Hola, hola mi gente, bienvenidos a un nuevo videito para el canal y en esta ocasión, como lo están viendo, estamos ejecutando scripts en Roblox y les voy a mostrar cómo hacerlo y cómo van a poder solucionar más que todo el problema de que les sale el error de versión mismatch al utilizar alguno de estos executors, así que quédense si quieren solucionar esto y vamos al grano. Y bueno, seguramente a muchos de los que me están comentando les ha salido este mensaje al tratar de ejecutar puede pasarles con un montón de executors ya que ahora al parecer tenemos dos versiones de Roblox, que una es la legacy y otra pues es la actualizada y la legacy es como seguir utilizando una versión anterior de Roblox que funciona, pero bueno, en general no le voy a dar tantas vueltas a este asunto vamos a solucionar el problema de este cartel que nos aparece aquí de la versión mismatch, recuerden que siempre primero que nada deben tener el blockstrap para evitar estos problemas, bueno y para solucionar vamos a hacer lo siguiente lo primero es tener blockstrap, ven aquí que yo tengo el blockstrap si ya teniendo el blockstrap aún así tienen este problema les voy a dejar esto en el primer comentario que es la versión que ustedes prácticamente necesitan ustedes le pueden dar clic derecho, extraer en y va a empezar a descargar o bueno, a extraer lo que viene dentro de este archivo que es esta carpeta con todos los archivos necesarios para que el Roblox les funcione como pueden ver solamente al entrar vamos a encontrar todos estos archivos que son los correspondientes a Roblox y aquí tenemos el robloxplayerbeta.exe que nada más al ejecutarlo pues ya estaríamos en la versión adecuada para poder ejecutar cualquier tipo de executor y bueno, en este caso ya estamos en la placa base y voy a probar con este executor que como pueden ver es el Solara y efectivamente nos ha inyectado y bueno, aquí ejecutando scripts obviamente esto 100% funcional ustedes saben que no les traigo absolutamente nada que no sea real y como pueden ver ahora mismo estamos pudiendo ejecutar estos executors y de hecho vamos a poder ejecutar otros executors que ya se hayan actualizado o los cuales le den fallos al ejecutar así que bueno gente, espero que les haya gustado este videíto cualquier duda o cualquier pregunta que ustedes tengan me lo pueden dejar en los comentarios y sin nada más que decir nos vemos en el siguiente video